Y ahí me refugié en una esquina, estaba refugiada, moví un tambo de agua, es donde recolectamos el agua para bañarnos y estaba escondida detrás de él, cuando llegó un impacto, pegó directamente donde yo estaba, pues en la pared y me moví inmediatamente de ahí con la niña en brazos, me refugié en otra esquina, pero yo miraba en sí y cuando el helicóptero se paraba derecho a la casa a disparar, en contra de ellos no, yo gritaba, lloraba y todo lo que quisiera pero era imposible, no me escuchaba. Cuatro días caminando y de noche porque de día no podíamos caminar porque nos miraban los aviones, nos escondiéndonos del gobierno cuatro días, cinco meses sin dormir, no dormíamos, sí dormitábamos, pero no dormíamos porque de noche y día no paraban los aviones no sé quién buscarían o no sé, la verdad nunca había visto esto yo. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No me dijes! ¡No! Estar en sus casas, seguir trabajando, seguir a los medios de comunicación que han jugado un papel muy importante de que cualquier cosa lo podamos ayudar a resolver aquí. Muchas gracias, yo me pongo a las órdenes de ustedes. Porque obviamente la gente cuando baja de la sierra no tiene un horario para llegar, entonces podrían haber llegado de noche, podrían haber llegado de día. Hicimos un albergue permanente en el Diz Municipal para poder entregarle a la gente apoyos de lo que nosotros teníamos para algunos programas, había que trabajarlos con la atención urgente con la gente. Primero en actividades de primeros auxilios, luego también con alimentación, con algo de colchonetas y de cobijas para poder ayudar a la gente.